Hay grandes expectativas respecto de estrechar los vínculos con Alemania. Yo les diría que de los socios estratégicos, Alemania es el que nos queda pendiente en el diálogo directo. Así que, primero que nada, yo le doy una bienvenida a mi amigo Stan Mayer y va a ser, sin lugar a dudas, una reunión muy productiva, sobre todo va a ser una reunión muy productiva que prepare la visita del Presidente a Berlín, porque entonces vamos a estar seguros de que cuando el Presidente llegue a Berlín, los deberes que tenemos que hacer de ambas partes estén terminados para ponerle el moño final a este diálogo. Alemania es un socio crítico dentro de la Unión Europea, es un socio fundamental. Tenemos una relación bilateral muy larga y muy frondosa que queremos profundizar y nos parece que es el momento justo. Estábamos tratando de no postergar demasiado este encuentro. La canciller Merkel nos había dicho que tenía mucho interés que se produjera, pero teníamos que acomodar agendas, así que lo hemos hecho tan pronto como pudimos, tanto la visita de Stan Mayer como nuestra visita a Berlín. ¡Gracias!